A veces cuando yo digo algo, lo toman en serio, y si yo lógicamente solo lo que digo, digo verdad, pero no es nada realidad, pero todo lo toman en serio. ¿Quién está tomando en serio las cosas? No, porque a veces, lo que aquel, como se llama, el Gerson le dice cosas a ella, porque a veces hay palabras, verdad, que se huellen. Lo de la moña. Que ofenden, pues. Que ofenden. No, yo soy uno de que yo hablo. Yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí. Porque él solo le estaba hablando a la Marta, normal. Pero igual a como le digo a la lucha y a como le digo yo a ella. Y le dijo, ponele una moña entonces, le dice. No, es que como ella se mira como si fuera Semana Santa. ¿Por qué? Y se le pone un sublistón así, así morado, pues mira como si fuera de los moros que cargan, que cargan a Santísima. ¿Moros? Los, ¿cómo es? Los cargadores que... Los cargadores, pero. ¿Pero por qué? ¿Eso no son moros usted? Es que son. ¿Cómo va a pensar que van a ser moros? Los cargadores, ya que cargan, amigo. Es que los dicen los que cargan. Son monarquíos. No. Él dice, todos los que se visten tienen su vestimenta morada. Tal vez los que son cristianos, ¿saben usted, Luch? Los que llaman... No me acuerdo. ¿Ustedes? Es que van a la iglesia más que yo. ¿Qué tienen nombre? Yo sí no me acuerdo. Pero no son moros, los moros son monjes, ni que juegas a Chambri. No, monjes tampoco. Y del otro que estaba hablando, aquel que decía que se enoja y cuando yo le hablaba se enoja. No, lo que pasa es que yo le digo yo a ellas, que a veces yo miro la lucha y le dije yo ahora, ¿verdad? Ahora porque las miro así, así, le digo yo. ¿Tan así como? ¿Cómo que sí? Enojada, mira, dice. ¿Y no ha sido así con vos? Malita, molesta o enojada, qué sé yo. Malita. Pero la verdad es que yo a veces les hablo, pero hablo como se debe de ser, ¿verdad? Tampoco soy abusivo de no pasarme, ¿verdad? No, no, no. También, ¿verdad? O sea, vos conquistas a tu modo. Sí, claro. Así como me gusta, me gusta la forma de Dairi, porque como le hago solo risita, ella me llega. Exacto. Ay, no, no. Ella es alegre. Ella es alegre. Ella es bien calidad y ella. Sabe de que le hablo, ¿verdad? No, no le digo cosas malas, ¿verdad? Sí. Ella sabe, ¿verdad? Pero si siento que yo le digo algo a ella. ¡Ja, pucha! Como que sí. Agarra fuego. Sí, como que... Agarra furia. Lo toma en serio o mal, no sé. Pero luego se enoja y... No, lo que pasa es que... 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 Igual es que le digo a Marta, ¿verdad? Que si Marta, ¿cómo le digo? Deme la mano, le digo yo. No, no sabe. Igual que... Igual que la luz y ¡ah! Puc, chica, me llega. Igual que Aracet. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Le digo, deme la mano? No, me da la mano. Yo no sé, yo no entiendo, yo no entiendo por qué. Cabal de oro. Cada quien con su modo. De oro. De oro. No se puede quitar lo brillante uno de la mano. Cabal pues. El Gerson sabe. Él lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo. Se debe a Gerson, no. Sí, sí, sí. ¿Ves por bien el fruto que está en este lugar? Mucho gusto. Saludos a tu familia, bendiciones. ¡Ja, ja, ja! Como? A tu familia gato tomando en cuenta. Extraña ahí. Pero todo caliente. Pero... Que se saca uno de... O pensar mal, de... Solo con dar la mano, no es malo. Es un saludo de amistad, ¿verdad? No es nada. Es amistad. Claro. Pero al wicho sí le da la mano. No solo porque... Y al wicho sí le da la mano. Vamos a ver si se le da la mano. Dale la mano. Como amistad. No son amigos, güey. No solo porque le da la mano ya. Otra vez se la vio. La otra vez le dio la mano. No. Cuando le ha dado la mano. No. Es que a uno de buena educación. Que no le enseñan como amigos. Se le da la mano a la gente. Unos mejores amigos. Mire con Lucia somos buenos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. No. Es que así es. O no. ¿Será que con darle la mano le arranque los dedos y las uñas? No. No me pertenecen. Tampoco. No. Pues no. La amistad. Pues sí. ¿Qué dice el wicho? Dale. ¿Qué dice? Seguile. No. Seguile. Es que Gerson interrumpe. No. Gerson. Espere que hable Tomás. Dele pues. ¿Dónde está Tomás? Se habla de educación. Tomás. ¿Dónde está? Se habla de educación. No. Porque yo la verdad estoy diciendo. O sea. Tu malestar es de que no te da la mano ella. No. No. Lo que pasa es que ella piensa que yo le doy la mano y ya piensa de que. Sí. A mí sí me gustan los girasoles. Ah. Entonces le voy a. Mirame. Ya te di una pista. Le gustan los girasoles. Compré un ramo de sol o girasoles. Para que le brillen más los ojitos tal vez. Ajá. Te gustan los ojos. Mira. Mira. Te gustan los ojos de lucha. Sí. Los tiene bien bonitos. Vaya. No. Los suyos son cafeses. No. Los ojos son negros. Ya bueno. Aquí en la nueva hay un señor que hace el trasplante de ojos. Si querés te llevas. Trasplante de ojos. Como ellos así gatillos. ¿Por qué? Es que los de ellas son aquí como. De nacimiento. Al menos que sean lentes de contacto. Lentes de contacto. Lento. 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 Lento de contacto. O no es así. Vamos a ver. Es cierto. A él no carga lente de contacto. No hombre. Es lo natural. No hombre. Es negro. Igual le veo yo a. No son negro. A usted le dan pan a un pedreo. No. ¿Por qué? No le estoy ofreciendo. Mira de los ojos a Zóculo. Sí. Mira de los ojos. Te veo en ojos. Es el ojo de vaca. Es el ojo de vaca. Es el ojo de vaca. Grande tus ojos de vaca. Conozco el ojo de vaca. Los ojos de vaca son grandes. Como siempre disculpen. No se aprende. ¿Quién es? ¿Quién es? La de ojo de vaca. ¿No saben quién es? ¿Quién es el ojo de vaca? ¿No la ingres? ¿Quién es el ojo de vaca? ¿Quién es el ojo de vaca? No, pero le decían otra clase. Ojo de tecolote. Ajá. Vale, no son ojos de vaca. Ojo de vaca. Yo no había escuchado así. Sí. Ah, con razón. Ojo de vaca. Ojo de vaca. Ajá. Y luego le dicen ojo de tecolote. Ajá. Ajá. Ojo de tecolote. Yo no sabía. Es que de plan no es por el estilo de maquillado de ella. Ajá. Pero a ella así le gusta. Pero a mí no me dijo. Aquí dicen que arendamiche. Ya dijo así. Así dicen, ¿verdad? Pero oye. Yo solo digo lo que dicen. Pero tampoco yo lo estoy diciendo. Porque yo no. Tampoco, ¿verdad? Es cierto. Tampoco voy a decir que usted aquí. No. ¿Cómo voy a juzgar a alguien yo? Ah, no se puede. Yo primero, ¿verdad? Igual como los ojos de ella. Tiene calidad. Es bien chulo. Lo bueno es que los tiene bien naturales. No es lentes de contacto. No, hombre. Yo nunca me he puesto esos lentes. Lentes. Pero sí. Lentos. Hay colores, ¿verdad? Hay colores. Ah, sí. Pero... ¿Se daña la vista, digo yo? Los ojos, entonces. Ay, Dios. Y peor esas uñas que me encantan. Que te rolle la cara con ella, ¿o qué? No, tampoco. No, no, no. Que me arraiguen la cara con ella. Yo, 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 que le quería le he dicho, ¿verdad? Que sí. Con respeto le he dicho, bien calidad tiene la suya. Sí, con la suya. Bien calidad. Es que Gerson es ahí, ¿no? Bien desbocado que es. No, porque le ralee la cara. Dijo, nada más con eso. Se estoy diciendo más palabras. ¿Y cómo le va a leer la cara? No, como es tan chula, ¿sí? Estos locos que van a estar aliñando la cara. Sí, de pronto él quiere... Tal vez pegue a mi chiringo, gatillo. Los chiringos y unos gatos, pero no sabían ustedes. No. No, ya saben. No, ya saben ya. Solo Gerson. No, hombre. ¿Y la Juana? Ahora sí. ¿Qué? Solo le di la mano, ya lo toman mal ya. La pedraga la agarraste. Sí. Me dijo, puchemba. ¡Buenos días! Puchemba, se ha bajado unas piedras aquí alto. Es porque vio que hay tiro blanco en la lotería. Venga, si te agarras a vos, te va a botar la estrella. No, hombre. Pues sí, la estrella lo vas a estar viendo. La pedraga le vas a bajar. Así. No, hombre. Así supuestamente la piedra lo que va a tirar, pues. No, no. ¡Ja! ¡Ay, Dios santo! No, hombre. Por eso le digo yo, verdad. La cuestión es así, pero bueno. No estoy diciendo nada. ¡Buenos! ¿Son todos? ¿Ya estuvo todos? ¿Ya se aclararon? A Willy le voy a dar la ropa que le enviaron al nene. ¡Ah! Ahí creo que viene un par de zapatos también, ve. Ahí viene un par de zapatos para el nene. Ajá, para el titito. Para el titito. Para el titito. La metimos acá porque no teníamos bolsa, como cuando la destapamos, entonces ahí está. En una sobrefunda. ¡Ay, qué bonito! La empacó la Luchi, entonces ahí en una sobrefunda. Este, el traje es anónimo. Ajá. De anónimo. Viene bonita ropa. Sí, al rato la ve, o bonita, no sé. Gracias a la persona que me envió la ropa para mi nene, porque yo no la esperaba. Vágeno. Viene bonita. Ahí, la Luchi, la... La Luchi, la eligió. Viene bonita. Ajá. Sí, vienen bonita. De nada. Están los zapatitos, creo que hay unos azules, va, ¿no? No, los azules son para el nene, la blanca. Los guardo. Ajá. Igual para blanca, ahí llevamos también a otra. En otro video, aprovechando que empezaron aquí pues a... a sacarte sus trapitos, va, ¿por qué? Sí, pero mira, pues yo digo que cada quien con su modo. Ya ves que sabemos quiénes no somos de modo diferente. A veces la gente no puede malinterpretar o a veces el modo de la otra pueden hablar así, pero de todos modos, todos tenemos buen modo. Sí. Tampoco se... Lo que vos te gusta son las uñas y los ojos. Duro. De ejército. Ajá. Sí, sí. Yo no tengo uñas. Pero los ojos... Los ojos son negros, teo. Los ojos son negros, teo. Los ojos son negros, teo. Los ojos los tiene brillantes, teo. Los ojos los tiene brillantes, teo. No, no te tiene bonitos ojos usted. Y luces, ¿no? Sí. No tenemos, no, no. Ay, luces, no. Ay, luces. Yo me he visto... Lo sabrán que usted se ve en el espejo, pero en el espejo se ve oscuro, porque ahí se los ve de noche. Cabe, nosotros se los vemos de día. No. Se los he visto de día. Y nomás le refleja el sol así, hasta más café. Es que la lucia ya se mira negro sus ojos, pero... Pero los ojos no son negros, va. Voy a tener mi mujer, mi pareja, yo sí le voy a tener las uñitas, ve. Son igual como el de la lucia. Sí. Es que el hombre tiene que tratar a la mujer bonita. Invertir en la mujer para... Sí, porque si no, no la viste bien uno. Sí, porque miren. ¿Cómo la va a ver bonita uno? Si no viste bien a la mujer toda esa persona. Uno tiene que arreglarse, porque a veces siempre es bonita. Porque si no, el hombre busca en la calle. Ah, sí. Pero igual también el hombre tiene que poner de... Sabes nomás. Pero el que sí tiene negro los ojos, dice que es el... No hay ojos negros. No hay ojos negros. No hay ojos negros. Solo son cafés. Ajá. Son cafés chocolate. Pues yo te los miro negros. No, porque no son negros. Ah, de negro. O sea, ojos negros no hay nomás ojos así como que... Esos cafés claros, nosotros tenemos cafés, pero lo más oscuro que puede existir. Excelente. Ah, sí, hay unos azulitos, azulitos. Ay, sí, güey. Son celestes. Es cierto. Sí, güey.